Este 31 de enero, Baby Monster lanzaron su canción Stuck in the Middle, después de haber debutado con su canción Better Up, por lo que comentarios de internautas coreanos se hicieron esperar, mencionando que trataba de un lanzamiento de una balada aburrida, la cual solo estaba destinada a mostrar las habilidades vocales de las chicas, aunque algunos creen que sin duda es mejor que su canción debut, aún no teniendo idea de cómo terminarán sonando sus demás canciones, pero al menos ahora tienen una idea de lo que se supone tratar a Baby Monster, asimismo les recordó a las películas de Disney, sin embargo pensaron que estaba un poco pasado de moda o sonando una canción vieja, aunque la canción sea buena no ven nada único en ella, si bien a algunos les sorprendió para bien que YG lanzara este tipo de canción por ser única, otros sí mostraron su disgusto ya que no parecía una canción sacada por la empresa, mientras que fanáticos disfrutaron de las voces de Baby Monster ya que incluso integrantes que rapean cantaron bien, así como fans de los grupos de YG mencionaron que algunas escenas les recordó a Rosé y Jenny en otros videos, por ejemplo la escena de Ruka y Rosé sobre un planeta o luna, asimismo el vestuario y el escenario les recordó a Jenny con la canción You and Me, además la pose de Rosé y Chiquita sobre las flores se les hicieron similares. Los fans también editaron un video de Rami y Rosé con la canción On The Ground, la cual quedaba muy acorde. Si bien a algunos no les molestó esto ya que mencionaron que parecían hijas y madres trayéndoles nostalgia, otros piden que YG debería crear el propio universo en el mismo caso de Baby Monster. En el caso de Baby Monster. Gracias por ver el video.